La opinión de algunas personas que están poblando este mediodía rosarino. Señor, ¿cómo sale el clásico mañana? El ganas de entrada. ¿Cuánto? Y todo a 12. ¿Tienen ya los autores de los goles también? El chac. Es obvio preguntarle de qué club es hincha, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. ¿Va a ir a la cancha? Por supuesto que sí. Vamos a ver qué opina el señor acá que está a mi izquierda. Es un partido difícil para los dos equipos. ¿Pero quién gana? Ahora, de haber un ganador, no puedo decirlo. Porque es un partido difícil, sale bien. ¿De qué cuadro es hincha usted? De que no soy vos. ¿No le tiene confianza? Sí le tengo confianza, pero es un partido difícil para los dos. ¿Para los dos? Para los dos. ¿Usted, señor, qué opina? Yo pienso que debe ganar Rosario Central. ¿Tiene que ganar Rosario Central? Y de acuerdo a las actuaciones que están cumpliendo ambos, considero que Central está haciendo mejor campanio. Pero usted sabe que en los clásicos nunca está dicha la última palabra. Sí, pero si los jugadores de Central saben cumplir con la hinchada de Central, como tiene que hacerlo, tiene que ganar. Gracias, muy amable. Señora, ¿usted qué opina del clásico Yul Central? Que tiene que ganar Central. ¿Tiene que ganar Central? ¿El señor también? Ganañón. ¿Ganañón? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿La señora es su esposa? Sí, señor. ¿Y qué pasa? ¿Se van a pelear mañana por los dos? No, primero. ¿A los dos un empate? Un empate. Sí, pelearon más a los dos. ¿Vos de qué cuadro sos? De Central. ¿De Central. ¿Y quién gana mañana? Y no sé, qué sé yo. ¿No sabés? ¿Vas a ir a la cancha? No, fue cancha. ¿A la añón? Sí. ¿Vamos a la cancha? ¿Usted de qué cuadro es hincha, señor? ¿Pierde mañana? No, no podemos perder. ¿No podemos perder? ¿Vos qué opinás? Sí, gana Central. ¿Gana Central? Seguimos así, en medio de toda esta multitud que puebla la calle Córdoba. ¿Usted, señor, qué dice? Central por muerte, bien. Por muerte. ¿Usted, señora? Ñol, Ñol, Ñol. Bueno, las opiniones están muy divididas. ¿Vos qué opinás? Que gana Ñol. ¿Gana Ñol cuánto? Dos a cero. Dos a cero. Gracias.